¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y quiénes somos? ¡Somos leones! ¿Y a qué le dimos? ¡A ganar! ¿Y cómo jugaremos? ¡Vamos! 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 Un saludo Gracias por ver el video. 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 ¡Feliz! 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 ¡Buenas! 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 ¡Coño! ¡Buenas! Sobraba Domínguez, sobraba. ... muy fuerte y terminar en puertas, cabrón. Múrali, si está muy grande, pero nosotros tenemos que ser más rápidos y hacer mis puertas, güey. ¿Estamos? Todo el pinche centro está solo, eh. Si los dos gales inician y terminan en puertas, tenemos uno a uno. ¡Lacha de gala! Múrales, cabrón, bien hecho, vayanse a tomar agua, atiendan los queridos. ¡Vamos, Leónes! ¡Vamos, León! ¡Vamos, León! ¡Vamos, Leónes! 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 ¡Gracias! 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 Ay ya bailó ayer Ahora, toca a la mamá ahora. La mamá 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 ahora, toca a la mamá. 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 Las mamá ahora, toca a la mamá. ¡Venga, Otto! ¡Venga, Otto! ¡Ven por el balón, hijo! Pero no es que sean más intensos, más, 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 más pinches intensos. No caen conformidad. ¡Venga! ¡Ya no robes! ¡Ya no robes! ¡Ya no robes! ¡Bien! ¡Los va! ¡Bien! Así como ha salido, hacemos con los demás y el siguiente hacemos cambio. ¡Adelante, Otto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Firma, Pablo! ¡Bien! Aldo nos hace unrito mientras a Reyes, pero pregúntale a Rodríguez cómo está su tato. ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Fuez! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga, Otto! ¡Bola, bola, bola! ¡Adiós! 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 ¡N joinscer! ¡Bola, bola, bola! ¡Adiós! ¡Bola, bola, 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 bola! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡No pasa! ¡Ya he ensayado! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues volteo al TAC. ¡Gracias! ¡Tiene 30! ¡Están sumando un linebacker más arriba! Tengo que estar en la cara cuando sean las carreras porque nos están acomodando los bloqueos. ¿Estamos de acuerdo? Si mandan alguna TROC, recuerden que el TAC toma... ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Eso es todo! ¡Así que juega! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Qué buena presión! ¡Qué buena presión! ¡Bien! 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 ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Venga arriba! ¡Más duro! ¡Ya nos traemos! ¡Ya nos traemos! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! ¡Mumas de actores! ¡Mumas de actores! ¡Abran huecos! ¡Adiós! ¡Nos 81 está cremando! ¡Adiós, tres! ¡Adiós, tres! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No lo ves! ¡No lo ves! ¡Vamos! 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 ¡No lo vi! ¡Ya lo vi! ¡No 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 lo vi! ¡Gracias! 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 S techieeeeeen El colaborador, los colaboradores ¡Venga Santiago! ¡Venga Santiago! ¡Me llamo Santiago! ¡Aien Santiago! ¡No está bien! ¡Vamos, nos vamos por la bala! ¡Venga, Mariano! ¡Venga, Mariano! ¡Venga, Mariano! ¡Pastalla, pastalla! ¡Pastalla, pastalla! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Bien! ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien, gracias! ¡Mierden! ¡Más por la bala! ¡Vamos! ¡Pas la bala! ¡Vamos, por la bala! ¡Bien! ¡Mierden! ¡Presionalo! ¡Presionalo! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, línea! 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 ¡Venga, vale! ¡Venga, vale!